Dictadura Clasista El informe que nosotros habíamos recibido en la FAN es de que prácticamente no se ha dejado participar a todas las instituciones representativas de Santa Cruz y ha habido una discriminación clara empezando de la selección y la admisión a ese mismo Congreso. Yo creo que ya no tienen ningún tipo de moral para poder hablar de que están viviendo en una dictadura, que viva la democracia cuando ellos son los primeros y dan el ejemplo de que cómo se viven dictaduras clasistas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Lamentamos mucho que eso haya ocurrido. Estamos seguros que las organizaciones sociales representativas, instituciones representativas de Santa Cruz no van a dejar pasar esto de lado. Bien, y continuamos con más información desde la Asamblea Legislativa.